Totalmente preocupada se encuentra la familia de Vilma Nampa, una mujer de 19 años, quien por un descuido, al no cerrar correctamente la válvula del balón de gas de su vivienda, sufrió la explosión del mismo. El hecho ocurrió en Parcoy, provincia de Patás. Rápidamente fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo. Milma tiene quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo. La familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para costear la recuperación que está valorizada en cerca de 20 mil soles para cualquier ayuda comunicarse a la oficina de imagen del Hospital Belén. En el mismo nosocomio, una menor de 16 años, murió al ingerir un potente insecticida. Ella fue trasladada desde Simbal. Además, un joven viene recuperándose después de haber sido apuñalado en el distrito de Moche.